La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menasa. Y hoy vamos a leer uno de los inéditos de Menasa. La reserva, la reserva. Guardado, están en la reserva. Cuaderno de notas 2. Si el autor nos autoriza. Si el autor nos autoriza. No. Todo el mundo. Si hacemos una copia y que escuchamos la lectura, lo copiamos y lo publicamos. ¿Eh? Te harías muy grande. ¿Qué dices? Que si ahora lo copiamos durante la lectura y lo publicamos. Bueno, compartimos en este tiempito... Vení, yo voy a estar cinematográfica siempre. Sí, 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 mucho. 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 Bueno, compartimos, compartimos con nuestros amigos. Muy bien, Nora. ¿Tú estás leyendo el cilindro? Sí, un poco, sí. Bueno, ya empezaste a pasar. ¿Y qué tal? Bueno, habla de... Sí, prepárate, negra, que después nos vamos, ¿eh? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Qué sentió? No te creo. Amelia Díez dice, a leer, a leer. Hace un poco de frío, ¿no? Buenas noches. Sí, hace bastante frío. ¿Cómo que hace bastante frío? ¿El aire condicionado? Ah, el aire, sí. Bueno, a ver, a ver. ¿El aire está bien? Sí. Entonces, estamos compartiendo, le pedimos que compartan con sus amigos. Y empezamos enseguida la transmisión. Bueno, la transmisión ya está, la lectura. Hola, hola. Cruz, muy bien, ¿eh? Muy bien la voz, muy bien. Dar la clase. ¿Qué? Laura López, saluda, buenas noches a todos. Vamos. Voy. Voy. Bueno, voy a compartir en la televisión. Hola, hola, buenas noches. ¿Quién está ahí? Aquí están Marcos Vinocur, que saluda, buenas tardes. Laura López, hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Elena Trujillo, Norma Amenaza. Amelia Díez Cuesta, a leer, a leer. Buenas noches. Hay que hay en C. ¿Quién dice? Ariel, a leer. Ah, sí. No, pero lo dijo desde el súper, súper inicio. A ver. Bueno, empezamos Todo el mundo a mi alrededor dice que tiene que ponerse las pilas Por ahí alcanza con que yo me ponga las pilas Hoy quisiera confesar que soy jugador muy fiero Cuando no puedo jugar me duelen hasta los huevos Hoy quisiera confesar que soy jugador muy fiero Cuando no puedo jugar me duelen hasta los huevos Aceptar que estoy en los finales de mi vida Aunque viva hasta más allá de los 90 años Aceptar, digo, me hará muy bien ¿Aceptar qué? Digo, me hará muy bien ¿Aceptar? Digo ¿Aceptar qué? Aceptar, digo, me hará muy bien La vida que hago debería ser la correcta para vivir más años y con alguna salud Moriré seguramente sin ser reconocido por nada de lo que hice o hago Motivo suficiente para seguir vivo y haciendo por las dudas Mi polonga te saluda Muy bien, muy bien Insoportable Soy insoportable Para los medios de difusión de masas ¿Cómo? Para los medios de difusión de masas Para los periodistas Para los estados Insoportable Soy insoportable para los medios de difusión de masas Para los periodistas Para los estados El tango y yo Mi último amor Espero que me dure años Mi último amor Teresa Poi saluda Buenas noches Buenas noches Teresa Voy a mandarle a nosotros Rolando Poemas del mañana Bien realizado Puede servir para que me den el premio Nobel La pregunta fundamental es ¿Por qué nunca recibí quejas de ninguna mujer? ¿Por qué? El nivel de tolerancia que tiene Porque no tiene el libro de quejas ¿Cómo? No tiene el libro de quejas y reclamaciones Si no dejo de preocuparme Por lo que no puedo seleccionar Me enfermaré y moriré antes de tiempo Por ahora solo trabajar Todo está bien así No tengo que quitar Ni agregar nada Todo está bien así Hasta el final Aunque una o dos novedades interesantes Cabrían Veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco La envidia La ciega Hasta tal punto Que compara Uno contra diez Y gana uno Estamos todos en un molde Y ella es libre Ella se dio el gustazo De ser prologada por menaza Ella piensa Que nadie sino ella Es imprescindible Donde más se nota Es en el ámbito de la escuela Ella con tal de no estar de acuerdo conmigo Es capaz de estar de acuerdo con ella Yo no me quiero dejar llevar Pero ella ama lo que no puede Lo que no hizo Es buena la locura que me tiende su mano Es buena y dolorosa Estoy muy contento Soy rico de dinero De libros y de amor Estoy en condiciones De escribir Un gran poema Estaba saciado de todo El tipo sin embargo Quiso escribir un poema Utilizar Toda la papelería Publicar Todos los libros Abrir Todas las puertas Eso 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 No tengo que exigirle Nada a nadie Tengo que poder decirles A todos Cómo es que a mí Me gustaría la cosa A veces Me puedo sentir Relativamente joven Otras Directamente viejo Ochenta y cinco años Justo Justo Treinta años Más ¿Cuenta y cinco? ¿Tenías seis? O sea ¿Tenías cincuenta y cinco ahí? ¿O que contamos desde el...? No entendía, ¿eh? A veces me puedo sentir relativamente joven Otras directamente viejo Ochenta y cinco años Justo treinta años más Y ahí tenías... ¿Nuncuenta? ¿Nuncuenta y cinco? Pensar concretamente una política para mis escritos Eso seguramente me haría bien Comenzar a difundir libro a libro Primero del que tenga mayor existencia Manuel Borja Santana saluda Buenas noches Dos mil once Tengo que escribir Pero también es válido para mí Que algunos de mis discípulos Estén escribiendo muy bien Los hombres que tienen una relación amable conmigo Y conversan Y realizamos actos culturales juntos Son hombres jóvenes A los cuales llevo entre veinte y cuarenta años Las mujeres son de todas las edades Treinta y cuarenta Cuarenta y sesenta Más de sesenta Y en algunos casos Más de setenta Podríamos decir Que casi todos los hombres y las mujeres Que me rodean de una manera cercana Y los hombres y las mujeres Que me rodean de manera lejana Me atribuyen un saber importante Tanto en la vida Como en la poesía y el psicoanálisis Mis otros oficios Son muy bien considerados en general Mejor dicho La pintura El cine El flamenco Y otras cositas Son vividos por las personas Como actividades Que me terminarán Separando de la poesía Del psicoanálisis Y de ellos Yo por mi parte Pienso que sin las personas lejanas Y cercanas Jamás habría alcanzado Ningún nivel Joder Qué radiografías De psicoanálisis De Sí De psicoanálisis Visión cósmica ¿No? ¿Eh? Visión cósmica Visión cósmica No estoy tirando por la ventana lo pagado Estoy tratando de construir un proyecto Para hacer realidad poetas despiertos Y hacer realidad Y hacer realidad poetas despiertos Significa mucho para mí ¿Poetas despiertos en aquel entonces? ¿Eso en el momento no se sabe lo que era o qué era? No sé Ahora es en acción ¿Cómo, cómo? En la escuela había un... Claro, el poeta de eso ¿No? Poetas despiertos era el club Claro El club de los poetas despiertos ¿No? Banana De ahí nació el cine Banana 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 pa' los mono Este asunto de poesía y flamenco me entusiasma Por un lado porque Virginia baila mis poemas de una manera magistral Y por otro mi poesía con su baile gana varios niveles Y además ha cambiado algo Mi manera de recitar Ha cambiado Mi manera de recitar Algo así como si quisiera con mi voz Acompañar su baile Y a veces lo consigo Soy feliz Por su parte intenta seguir Con su baile mi voz Y a veces lo consigo Ay Dios mío Che cruz Dale, cacho de nada ¿Cuánto tarda? Cierta A ver Tengo que poder pensar de una manera material El modo de producir dinero Está claro que me costará menos trabajo trabajar Que controlar cómo la gente gasta a veces mi dinero O cómo yo lo regalo Mañana termina la semana de los 40 años Más fácil trabajar, ¿no? Sí Que controlar Que estar controlando A ver Más fácil trabajar Mañana termina la semana de los 40 años de menaza en España Ahora me gustaría rodar La masajista o El ciudadano López Y son dos guiones que no he terminado Al de López falta escribir más de la mitad Pero cuando pienso en rodar esos dos guiones Me siento feliz No Ambos tienen muy poco de la realidad Aunque algo tienen Son, podríamos decir Dos inventos ¿Dos? Inventos Yo nunca conocí hombres así Y mujeres así tampoco Los fui imaginando Tejí sus historias Bordaba la personalidad de cada papel Cada personaje Claro Hay que bordar el personaje Nunca te puedo Si no Si, por favor Hay que bordarlo Hay que bordarlo Hay que bordar el propio Mira La almohada de abajo Ponemos más La muerta de frío Y para las actrices Los actores Los técnicos Los, las, colaboradores, colaboradoras No les perseguía Esperaba que ellos me dieran la clave de entrada en su pensamiento Y luego Y luego Ya era muy fácil Y placentero conversar con actrices, actores, técnicos y ayudantes O sea, esperaba a que ellos le dieran la clave de entrada a su pensamiento 22 de abril de 2006 La gente del cine es rara La gente La gente del cine es rara Pero de cualquier manera Si sigo escribiendo guiones Tendré que soportar que otros directores quieran realizar mis guiones Tengo que ver más cine Pero, a decir verdad No aguanto mucho el cine que hacen 5 de octubre de 2001 La posibilidad de morir viajando en avión La posibilidad La posibilidad de morir viajando en avión Es la misma que caminando por la calle Claro Te cae una maceta Te chocan y giran al suelo En el atentado en Nueva York murió gente Trabajadores Gente caminando Gente ayudando Ahora mismo estoy viajando en un avión Y no sospecho de nadie Y como que los otros pasajeros no sospechaban de mí Entiendo que ese sentimiento de confianza Tan necesario para el crecimiento capitalista Es, por otra parte Una fisura en la seguridad del sistema Una Una fisura en la seguridad del sistema Éramos todos sublimes Pero el escritor era yo Las medidas deben ser justas Y es ahí donde me pierdo Vivo en un mundo donde no se conoce la justicia Debo confesar Y no sé por qué confesar A los 61 años Que la mujer que vive conmigo Se podría decir en mí Nunca me molestó Siempre fue tolerante con mi ignorancia De sus cosas, se entiende De mi estupidez De mi hombría De mi valor Tengo que poder creerlo Tengo Tengo que poder creerlo Creerlo Sí, sí Ella me sigue amando Como cuando teníamos 20 años Pero yo tengo que seguir trabajando hasta los 100 Lunes 28 de junio de 1998 Después del homenaje a Pablo Me tomaré un tiempo bastante largo Para descansar y arreglar mis papeles Y después Descansar Vivir de renta Y si no puedo vivir de renta Bajaré el nivel de vida Pero trabajar Pero trabajar Prefiero no trabajar mucho Tengo que conseguir Tengo que conseguir dinero para el arte Para la creación Trataré de vender cuadros Dos años Por momentos parece que no alcanza Pero también me digo Que todo es empezar No comenzar por epistemología Comenzar con la importancia del psicoanálisis En la producción de salud Ser uno de los candidatos al Nobel de Literatura 2010 Es un excelente resultado para mi carrera como escritor Ahora Ahora puedo dedicarme a otras carreras Tengo que aprovechar para dar muchos recitales de poesía Para Para dar muchos recitales de poesía Hacerme ilusiones con las promesas de amor A mi edad No es saludable Viajar de un lado para otro tampoco Alcanzar premios me parece bien Pero ir a buscarlos Que sea obligatorio trabajar a mi edad Me parece un poco raro También me parece que trabajar Es lo que me mantiene vivo Las relaciones con otros Que no son yo Es lo que me sostiene Yo tengo nombre y apellido Pero soy los otros El premio Nobel Es una cosa muy grande Así que A prepararse Por si me alcanza La candidatura del Nobel Aumentó por 50 El número de lectores de mi obra Y eso es bueno Para cualquier escritor 69 años Es una buena edad Para cambiar de vida ¡Viva la novedad! Lo nuevo a esta edad Alarga la vida en salud Del que se anima lo nuevo Hoy se cumplen exactamente 40 años de mi llegada a Madrid Más allá del entusiasmo Con el que me recibieron Incluida la cena de festejos De la legalidad Del Partido Comunista Español Nunca me reconocieron Ni como médico Ni como psicoanalista Ni como poeta Ni como pintor Ni como nada Ni como nada Hubo dos excepciones Gloria Fuertes Gloria Fuertes Gloria Fuertes Nos alegraba a los dos Encontrarnos Yo fui muy útil Para ella Había sufrido Un desengaño amoroso Y estaba muy triste Al encontrarnos Por pedido de Gloria Me dijo Es terrible Que te dejen de amar Y yo le hice saber Que no era tan grave Que te dejen de amar Lo grave Lo verdaderamente grave Es que uno Deje de amar Que uno no pueda amar Esa frase Algo le hizo comprender Y al día siguiente En una entrevista El periodista preguntó ¿Estás muy dolida Por eso De que la persona amada Te abandonó? Gloria Después de la conversación Conmigo Se sentía bien Contenta Fuerte Contestó A mí Joven No me abandona A nadie Y que te dejen de amar No es tan importante Lo terrible Lo importante Para mí Es que yo Pueda amar Sentirme viva Plena de deseos El periodista Fue tocado Por el decir de Gloria Pidió disculpas Varias veces Y dijo Esa frase Me hizo darme cuenta De que yo nunca Amé a nadie Y sentí que una gran sombra Cruzaba mi vida Para siempre Para cerrar Gloria Le dijo No se preocupe Usted es muy joven Aún tiene tiempo De conocer el amor Y le doy un consejo No se lo pierda Bueno ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te haces? Las platitas Que yo había hecho Gracias Aquí Contar ¿Qué? ¿Qué? Contar ¿Qué? O los ojos Buenas tardes Contar los primeros Es para mirarte a ti Si no No los necesito Gracias Contar los primeros momentos En España Lo que se recuerde Casi sin nombres propios ¡Qué genial! Historias sin nombres propios Sin ciudad Sin país Deseo componer Para publicar Autobiografía Cuaderno de notas Poemas del mañana Al escuchar ruidos En la cocina Me digo Al escuchar ruidos En la cocina Me digo Es la hora De la cocina Me acerco A la cocina No pasa nada Eran ruidos Interiores Deseos inconscientes De que hubiera Alguien en esa casa En la cocina Preparándome Una infusión Cualquiera En cuanto al silencio Que me impongo Me está resultando Una exageración Del método Vivir a mi gusto Y cuidarme Sería maravilloso Trabajar como psicoanalista Y escribir versos Mantener Todas las relaciones Sin que me cueste dinero Todo aquel Que no pueda poner El dinero Que necesita Lo pongo A trabajar Para mí Con un sueldo Tengo que ejercer Cierto control Sobre mi persona Soy Creo Un exagerado En todo En el momento Actual A los 71 años 70 71 71 años Muchas mujeres Me animan Para que no me muera Y esa situación A mí Me hace feliz Y creo Que me rejuvenece Noviembre de 2016 Ha muerto Fidel Castro Y el grupo Cero hizo Un minuto De silencio Para rendirle Un homenaje Póstumo Y para reflexionar Lo que debe ser Un hombre Verdadero Primero Quiero aclarar Que no soy De aquí Y tampoco De allá Estoy muy contento De que Fidel Castro Haya muerto A los 90 años En una cama Y no asesinado Por Estados Unidos O sus payasos De Miami Que atentaron Contra la vida De Fidel Unas 600 veces Pero la revolución Triunfó Fidel Murió A los 90 años Y en una cama Hoy Lo diré Con sinceridad Europa Está triste Vestida de gris Con fiebre Muy alta Nivel Animal Con su carne Loca Y el canto Vil Diagnóstico A veces Me apuro Más de lo que debo Y otras Más De lo que Ambiciono Me gusta Correr Ahorrar Tiempo Moriré Pero más tarde Así que Así que me lo digo Con claridad O me dejo Interpretar Por mis escritos O soy Hombre Semi Muerto Lo único Que me falta Para mantener Toda mi vida A un gran nivel Es un poco Es un poco de dinero Que puedo ganar Con mi trabajo No doy más Tengo que cambiar De vida Quiero decir De deseos De pensamientos Eso es una verdad Pero no puedo Dejar de sentir Que tengo historias Espléndidas Y originales Que merece La pena Que se cuenten Estoy pensando Muy seriamente Que a pesar De mi edad 71 años Y que llegar A los 100 Años Está volviendo Algo muy complejo De cualquier manera Quiero producir Un proyecto Uno o dos Para mis próximos Treinta años Y si por comodidad Un día Cansado Me dejó morir Que era el proyecto Me gusta vivir Me gusta con locura Vivir Amo La vida que vivo ¿Sabes que poca gente Puede decir eso? Que usted lo sigue diciendo ¿Verdad? Sí A sus 82 años Sí No puedo escribir Lo que me pasa Todo lo que me pasa Es Extraordinario ¿Eh? Todo Casi todo Nuevo Y mejor Tengo que soportarlo Me va a hacer llorar Extraordinario Es lo que te pasa Es lo que te pasa Es lo que te pasa Mundo eso Mira lo que dice ahora Un espejo del alma No es ningún espejo Estoy envuelto en llamaradas Hubo una luz lejana Y me va a hacer llorar Será en 2012 Haber mudado a toda mi familia a Madrid Me ha hecho feliz Estar con ellos Me hace feliz El acto terrorista en Estados Unidos Considerado acto de guerra Pondrá a la humanidad Al borde de las películas La confederación de países Contra el terrorismo Fui alegre ¿Cómo me alegraba ser alegre? Deciden que yo no tengo necesidad De abandonar a todos mis clientes Para atenderlos a ellos Varios ellos Esperan que yo me muera Para vivir de las habladurías Tendré que decirles Que se consigan algún otro trabajo Porque yo soy el encargado De escribir sus epitafios Qué bruto que es Hoy creo en Dios Si lo hago existir Tres años seguidos Me salvo para siempre Estábamos de una tal manera iluminados Que el sol Se detenía a nuestro paso Me doy cuenta De que no puedo dejar A estos locos sin psicoanálisis Pero puedo hacer Que trabajen en otra empresa Que no sea mía Que no sea mía Privilegio No es privilegio Porque no se lo quiere dar a nadie Estoy cerca de una verdad para mí Mi rectitud Generó grandes personas Mi bondad Generó grandes imbéciles Sin deseos Mi rectitud Generó grandes personas Pero mi bondad Generó grandes imbéciles Sin deseos Qué bueno Tendré que limitar mi bondad Pero también mi rectitud Puedo llegar a ganar mucho dinero Pero no tengo que meterme Con la gente que paga Después de habernos despedido a todos Ahora se siente sola Después de habernos despedido a todos Después de habernos despedido a todos Ahora se siente sola Es una maleducada Quiere que la felicite por su libro Que todavía no salió Para no hablar de mi libro Que ya se está vendiendo en librerías Las 99.999 pesetas de Fernando Arrabal Me hicieron bien a la salud Al pensamiento 99.000 Porque yo había puesto 100 ¿Pesetas? 100.000 ¿Cuánto dice? 99.999 pesetas Claro, yo había puesto 10.000 100.000 100.000 ¿Qué? 100.000 100.000, sí ¿Te puso un poco menos? Un poco menos Un céntimo Bueno, sí Y estaba el... Me acuerdo haber visto el cuadro con el cheque, ¿no? Que habían fotografiado el cheque Y lo habían ampliado, ¿no? Al portador ¿Quién fue ese? ¿Fernanda Radal? Sí 100.000 es mucho Porque en aquel entonces un sueldo... Sí, era... Es muchísimo dinero 600 euros Bueno, muchísimo dinero Sí Era el alquiler de mi casa Era una cantidad Era bien Si fuéramos 20 Como el anónimo de la gente Como el anónimo de París Es decir, puedo enriquecerme Es decir, puedo enriquecerme Y puedo empobrecerme Tengo que aprender a mandar como jefe Pero también tengo que aprender a cuidar las cosas que son mis cosas Ejemplo 1 Ejemplo 1 Ahorrar El anónimo de 1991 No tengo que presionar más a nadie Algunos podrán Algunos podrán Y con esos... Hay cosas que me gustan más que otras Las histéricas que los obsesivos Los que no necesitan de mí me gustan más que los que necesitan de mí Solo puede desearme No me amará nunca Y eso me llena de alegría Solo me ama Ya no me gusta tanto Muchos reclamos Muchos reclamos Domingo 25 de octubre de 1998 Me siento muy vacío Ya que pasan cosas comunes Estoy dejando el dolor La culpa Un hijo asesinado Tuve que modificar toda mi historia pasada Cada palabra tuvo que ser cambiada de lugar, de tiempo Para que fuera posible aceptar algo Un hijo muerto No lo puedo aceptar No lo puedo creer A mí también me gustaría ser poderoso Pero debo reconocer que prefiero ser libre Los afectos son siempre incestuosos No tengo que dejarme llevar por los afectos Llorar Puedo Todo lo que quiera Me gustaría volver en mí Eso me gustaría 6 de abril de 2002 Yo también Como toda la gente que me rodea Tengo que poder estabilizar mi vida económica Tengo que poder 1. Arreglar los horarios a mi favor 2. Cumplir con la normativa de la escuela Con todos los candidatos 3. El tiempo libre Dedicarlo casi totalmente a la venta de la pintura Y su producción 3. ¿Qué será ocuparme de mis cosas? 4. Hacer como se debe en formación de psicoanalistas En poesía, en pintura, en cine Y el amor Claro está Hacerlo con pasión Y con quien corresponde en ese momento 5. Deseo que alguien me dé un millón de euros El resto para mí sería fácil Regular mi trabajo Y hacerlo como yo puedo hacerlo Puede ser todo lo que tenga que hacer En algún momento Debo decir Basta Ni un paso más Eso es lo que yo tengo que hacer Con casi toda mi vida Un paso atrás No Pero un paso al frente Tampoco Hoy compré maquillaje ¿Qué compré? Maquillaje A veces me pregunto ¿Qué tengo que maquillar de mí? Algo de la vejez Claro está Soluda, eh Elena Dale Despierta No, pero Estoy en estado de espera ¿Cuál es? El primero Una vida más normal Que incluya el tiempo de pintar Y también el tiempo de caminar El resto, todo el resto Se hará solo Se hará solo El tiempo de caminar Eso es cruz La verdad de la milanesa Es que yo también estoy en crisis Como todo el mundo Y eso es lo peor Lo que peor me hace Que sea como todo el mundo En brazos del delirio Y de la fiebre No puedo encontrar El camino adecuado Para mi vida actual Y futura Y decir esto A los 74 años No sé Si es bueno O malo Todo el mundo Consigue lo que necesita Cerca de nosotros Y eso no está mal Es que nadie devuelve O agradece Nada A esta edad No se puede confiar Mucho en nadie Porque nadie teme Mis represarias O mi venganza Creo entender Que esto que me pasa No se arregla agarchando No son cosas del amor O del cuerpo Lo que me pasa Son problemas Que a mi edad No sé Cómo voy a resolverlos Dejar de jugar No sé si habrá sido Una buena medida Lo que pasa Es que en este momento Volver a jugar No es una buena medida ¿Cómo? Volver a jugar En este momento No es una buena medida Comencé a ganar Menos dinero Y a no defender Lo que tenía Cuando perdí Algo de interés En sostener Todo lo que sostenía Qué boludo Confiar en lo que confío También es una cosa rara Todo Me fue mejor Cuando confiaba En mi fuerza de trabajo Jódete Nada me termina De entusiasmar Pero el cine Sí El cine Unos años atrás Muchas veces Sentí que vivíamos En un paraíso Había de todo Lo necesario Y el deseo Fluía Una nueva vida Una nueva vida Me parece Que no lo soporto Muy bien Yo generalmente Puedo arreglar Los líos afectivos Pero tendría que poder Hacer Para que no ocurran Tengo para contar Cómo comienza La temporada 2014-2015 Para un poeta Que es director De una escuela De psicoanálisis Que no es lo mismo Ni por asomo Ser solo Un poeta Ahora Tengo que bajar A la realidad Y ver Si encuentro Una salida Aunque nadie Me ha pedido Una cosa así Creo que algo Haré Eso de bajar A la realidad Para entender Mejor Lo que hacer O proyectar No sirve Para mucho Esta vez Prometo Escuchar Los tambores De lo desconocido Pero esta vez Voy detrás De los tambores Del futuro Y me veo Más allá De mí Y grandes cantidades De afectos Y de dinero Cambiarán Mi vida No era morir Lo que anunciaban Los tambores Era solo Era solo un cambio Lo que anunciaban Los tambores Y yo Escapando De los tambores Porque temía La muerte Mi abuelo Antonio A los 100 años Tenía fuerza En sus manos Mucha fuerza Yo puedo heredar eso La fuerza En las manos Qué locura Ya tengo 74 años Y no me tiembla la voz El pueblo español No es tonto Es un pueblo estudioso Que prueba A sus políticos Bueno Llegó la hora De probar A Podemos Y por cierto Pedro Lluvera Saluda Dice Buenas noches Y un abrazo Queridos amigos Gracias Pedro Besos Te mandan a la cara Chicas Es que estaba Tan guapo El otro día En la fiesta Uy Uy Tengo que Poder Cumplir Con algunas De las promesas Trabajar Hasta los 80 años Y vivir Al menos Hasta los 90 No sé Si tengo que dejar algo Cuidarme en algo O tengo que aprender A gobernar Estoy verdaderamente Desganado Tal vez estos sean Los primeros anuncios De mi vejez Tal vez Los primeros Síntomas De la represión Me parece que tengo Que tomar algunos De los caminos Posibles La vejez común No comienza Ni a los 40 Ni a los 50 Comienza A los 80 años ¿Escuchas Te negra? Sí A los 80 Querido Querido Antonio Las cosas En España Están cada vez Peor No solo En lo económico También se nota En que la gente Se siente reprimida Hasta yo tengo Un poco de miedo De qué harán Con los que hablan Yo sigo trabajando Por dinero Muchas horas diarias Aunque yo pensaba Hace unos años Que a los 70 años Viviría casi sin trabajar Escribiendo Rascándome los huevos Pero la realidad Es diferente A mis pensamientos Los hombres en general Me parecen mezquinos En el amor El dinero El compañerismo Sexualmente Los hombres No tienen amigos Las mujeres Tienen amigas Mujer de 40 años Vive con un hombre De su edad Por nada de amor Y algo de dinero Se debe entender Que son muy pocos hombres Muy pocos Los que ganan Mucho dinero En el juego Yo podría ser Uno de ellos Esperar del juego Es como esperar De Dios No ocurre Casi nunca O muy pocas veces A muy pocas personas Una de las premisas Para que ocurra Es que el jugador Debe jugar Permanentemente Al mismo juego Y si es posible A los mismos números Pero claro Un jugador Permanente Si no gana Algo en un año Puede perder Una fortuna Ahora Irreparable Si alguien Puede aguantar Esta inestabilidad De mi ser Yo puedo aprender Cualquier cosa Muchos ayuntamientos E instituciones Han perdido El dinero Destinado A cultura Pero el pueblo Sigue estando ahí Por eso a veces Trabajamos gratis Estar contento No significa Volverse un idiota Que solo ríe Y espera Estoy en un borde Pero entiendo Que todo borde No es borde Del abismo Puede ser borde De un tiempo Una gran ganancia El comienzo De una gran obra Tengo que rodearme De gente Que ame el proyecto Y que sean expertos En la materia Eso es todo Mi única familia Ahora lo que me falta Es un poco de trabajo Y un poco de suerte Y consigo que esté En los cines Yo no tengo que viajar La peli Tiene que viajar Eso es todo Haber casi terminado De montar El largometraje Que rodé Durante el mes de agosto Y hoy es apenas 16 de septiembre No sé si habla bien O mal De mí No lo sé Y si alguien Pudiera escucharme Hoy mismo Comenzaría La preproducción De otro largometraje Pero nadie me escucha Bueno Vamos a ver ¿Y le llegamos hasta aquí? Vale Mucha gente Quiere conocerme Sin leer mi obra Mucha gente Quiere amarme Sin cuidar mis amores Esta vida Todavía no se puede Del todo Pero qué bella ¿Eh? Pero qué Bella Bella Soy un hombre Absolutamente Imperfecto Por eso Escribo Yo He sido elegido Porque nunca Dejo de jugar Cuando gano Sigo jugando Y cuando pierdo También Nunca gano Ni pierdo Más allá Más allá De mis puertas Bueno Y dejamos aquí Tenemos El próximo viernes En obra total Pero mañana Es sábado Y ya saben Que hemos comenzado La temporada De Grupo Cero Televisión Y por tanto A las 6 de la tarde Tenemos show Espectáculo Espectacular Poesía y flamenco Desde el Teatrillo Grupo Cero Que retransmitiremos Por supuesto En directo En Grupo Cero Televisión A las 7 y media El concierto De poesía y flamenco Donde Virginia Valdomino Canta Poemas De Miguel Oscar Menaza En flamenco Acompañada de la guitarra De que para río Y a las 7 de la tarde Tenemos un especial De Poetas Despiertos En Acción Porque festejamos El 84 84 84 84 ¡Eso! 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 Un recital de poesía Por supuesto No todo va a ser Tarta y tarta y tarta Hay recital De esa maravillosa Poeta A la que acompañaremos Para festejar Claro Para festejar Cumpleaños Así que Queridos amigos Un beso Y gracias Chao Un beso Un beso